Hola, hola chiquitines y chiquitinas, ¿cómo están? Miren que tenemos aquí una verdadera delicia, mmm, súper delis, delis. Bueno, vamos a preparar unas alitas en salsa de mango con chile habanero, súper delis, delis. Bueno, comenzamos. Por aquí tengo las alitas de pollo, ya están bien lavaditas, bien cortaditas, bien listas. Este es el tamaño que ya nos haces. Pero vamos a llevar echando unos dientitos de ajo aquí a nuestro molcajete, vamos a molcajetearlos ahí, machucarlos, bien machucaditos, machucaditos, machucaditos. Ya de que están bien machucados, ahora sí ya saben de disco rallado, y aquí lo vamos a agregar aquí a nuestro pollito. Enseguida le vamos a agregar pimienta negra, cebolla en polvo, paprika, ajo en polvo, hierbas finas, jugo magui, salsa inglesa. Si tienen, yo no tenía, y sal al gusto. Y por último le vamos a agregar un limoncito, solo el julito, ya saben. Ya que agregamos todos estos ingredientes, los vamos a mover aquí bien las alitas, las vamos a revolver bien revolviditas ahí, con una cucharita con sus manitas, bien bien, hasta que queden todos los ingredientes bien integraditos. Y por ahí las vamos a dejar reposar durante una hora, así es, chiquitines y chiquitinas. Bueno, mis alitas ya reposaron durante una hora, miren, aquí tengo mi casuelita con bastante aceite. Eso sí, miren aquí, sin mentirle, me estoy llevando como un litro de aceite para que se frían muy bien. Las vamos a llevar aquí a freír igual mientras se fríen nuestras alitas. Por aquí yo tengo unas papitas, miren que las voy a freír. Estas papitas son de flojera porque ya me compré así la bolsita, pero porque me ganaron las carreras. Ya saben que aquí los antojos andan al flor de piel de día y de todo, bueno, y pues ahí me pusieron a trabajar, ni modo. Y pues me dio flojera ponerme a rebanar papas, a pelarlas y todo, etcétera. Bueno, por ahí ya va, está ahí, miren mis alitas. Vamos a comenzar a preparar nuestra salsita de mango con chile habanero. Por aquí yo tengo un dientito de ajo este, lo voy a triturar aquí tantito. Miren, igual vamos a rebanar una cebollita, los tamaños de su gusto. Por aquí tengo los chiles habanero. Yo le voy a agregar dos, si ustedes le quieren agregar más, pues agréguenle sin miedo al éxito. Yo porque no la quiero tan endiablada, porque pues tengo chiquitines y esta en realidad, miren, sí se la van a comer porque no están tan picosotes. Ya saben, a veces salen bien picosos, pero en esta ocasión yo ya los probé y no están tan tan picosos, pero le voy a agregar dos. Como vieron ya de que rebanamos todo, yo por ahí ya tenía mi sarténcito, le agregué aceitito al gusto y los eché a freír. Mientras por aquí tengo el manguito, miren, el manguito de su preferencia. Lo vamos a ir partiendo así también, así como que en rodajitas, pedacitos así. Y aquí ya se va friendo lo que es el chile habanero, el ajito y la cebollita. Ahora sí que le vamos a agregar una pizca de pimienta negra, opcional. Si no les gusta, no la quieren agregar, no se lo agreguen. Y así, miren, ya se va friendo, ya de que está listo, pues ahora sí le vamos a agregar aquí el mango y un chorrito de jugo mague. Y lo vamos a dejar freír por durante 10 minutitos. Ya de que está bien fritadito, es momento, lo vamos a llevar a nuestra licuadora. Vamos a licuar esta salsita que nos queda bien délico y por ahí la vamos a reservar. Ya de que se cozan nuestras alitas, se las vamos a echar, miren. Por aquí ya tenemos nuestras alitas, así se van friendo, todavía les falta. Aquí van, pero aquí ya huele riquísimo. Están bien buenas, bien delis, delis. De verdad, preparen las que no se van a arrepentir. Ya les digo, con esa salsita de mango, igual por ahí le vamos a poner salsa barbecue, que no la preparé. Ya saben que ando de floja ahorita echándole la huevonada por ahí. Y pues no preparé la barbecue, pero sí la compré, ¿verdad? Ahora sí mis alitas ya están bien listas, bien fritaditas, bien doraditas. Ni se quemaron ni nada, si se ven así como rojitas, no están quemadas. Simplemente que están así como por la paprika, pues. Por eso se ven, pero no se me quemaron para nada. Están en su punto, bien delis. Por aquí yo tengo una coladera, por ahí las voy a ir poniendo para que se vayan escurriendo y se les quite el exceso de grasa. Por ahí las vamos a dejar enfriar un poquito, nada más en lo que suelta la grasita, pues. Porque ya saben que las freímos con bastante, pero bastante aceite. Esto sí, llevan bastante aceite. Ahora sí que no es nada like. Ya saben, aquí de discos rallados siempre repitiéndole lo mismo. Ahora sí es momento, miren, le vamos a agregar nuestra salsita de mango con chile habanero. Y las vamos a revolver. Y así me quedaron mis alitas bien delis. Miren, ahí están las papitas también. No hombre, que nos dimos una comidota que no tiene nombre. Bueno, sí tienen nombre, se llaman alitas de mango, ¿verdad? Y por aquí tenemos otras y le vamos a agregar barbecue. Porque a mis otros chiquitines igual les gustan las barbecue. Ahora sí que les hice dos opciones. A lo que quisieran, pero bueno. Al final de todo, pues ganaron las dos, ¿verdad? Las dos formas quedaron delis, delis, delis. La barbecue ya no la preparé. Esta sí me compré mis, mi botecito ahí de salsa barbecue y así. Y también le pusimos sus papotas ahí para decorarlas. Fácil y rapidísimo. Crean y preparen sus alitas de esta forma. Les van a quedar súper delis, delis, delis. Y pues en tan poquito tiempo, de verdad. No me tardé muchísimo. Y más si se ponen todos a trabajar, pues mucho que mejor. Porque aquí ya luego los ando metiendo en la cocina que me ayudan. Porque no me quieren ayudar. Y luego ya bien tarde y con la lluvia, pues como que sí se nos antoja bastante. Muchas cositas, ¿verdad? Pero bueno. Mientras tenemos las opciones, gracias a Dios, y de prepararnos, pues aquí andamos. Miren, prepararnos. Y así es, chiquitines y chiquitinas. Así nos quedaron estas alitas. Si les gustó, comenten, compártanme, le dan. Y suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme por Facebook, TikTok, Instagram. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.